Noa, paraero turístico, ubicado en el Valle de Quillán, en el sector de la escuela, o en la entrada a la Cascada Citechor, con amplias áreas verdes y espacios deportivos para que el cliente pueda disfrutar de momentos amenos en un grupo de amigos o con su familia. Cuenta también con un salón de eventos para cualquier compromiso social. Con una gran variedad de opciones en cuanto a su gastronomía se refiere. Noa, paraero turístico, que espera en el Valle de Quillán, en un clima sumamente agradable y en un ambiente acogedor para toda tu familia. No, paraero turístico.